Bueno, hace 20 años en el mundo del emprendimiento, yo creo que no pasaba nada, en realidad. Las universidades, sin mucho las facultades de administración y finanzas, hablaban de evaluación de proyectos. Eso era lo máximo, lo más parecido al tema del emprendimiento. Cuando arrancamos a hablar de emprendimiento por todas las universidades de Medellín, de Antioquia y luego Colombia, parecíamos unos evangelizadores. Estábamos tratando de convencer a la gente que identificara que había una nueva oportunidad, que no solo vinculándose a empresas ya existentes podía haber un futuro rentable y sostenible para los nuevos profesionales. Estábamos casi que vendiendo ilusiones, sin saber en realidad qué iba a pasar, sin saber en realidad si las empresas iban a abrir la puerta para recibir a estos emprendedores, a sus productos, a sus servicios, sin saber si íbamos a lograr conseguir recursos financieros para que ellos crearan y montaran sus empresas, sin saber que algún día el gobierno nos iba a apoyar a través de una política pública. Jaime, recordemos hace 20 años, ¿cómo era el tema del emprendimiento en el país? Hace 20 años no era, no existía. Lo que es muy simpático porque hace 20 años nos tocaba rogarle a todas las entidades que hiciesen parte de este proceso. De hecho, nos dio mucha dificultad al inicio que las universidades se vinculasen a esta iniciativa, muy poquitas de ellas. Hoy tenemos bastantes universidades como asociadas a Créame, pero es como todo lo nuevo. No se entiende, mientras se entiende, se necesitan entidades que crean en que estos países se desarrollan creando riqueza, haciendo empresa y hoy en día hay satisfacción de que lo que pasa en Medellín tiene mucho como origen Créame. Y lo importante es eso, que hoy en día entender que el desarrollo de Medellín ni de este país pasa, por ejemplo, en las empresas pasa por entender cómo se crea riqueza nueva es fundamental, pero sobre todo porque a medida que esta región va avanzando, entendemos que tener más empresas y mejores empresas va haciendo diferencia. Si eso es muy simple, hace 10 años en Medellín había tal vez 20 empresas por cada 100.000 habitantes, hoy tenemos 36 empresas por 100.000 habitantes. y va mostrando resultado en que en la ciudad empieza a haber práctica pública de emprendimiento, creación de empresas, no existía, que el SENA, que el Ministerio, y están trabajando en eso, no existía. Y la oportunidad para el ojo en las universidades cada vez más con ese tipo de instituciones. Así que hay muchos motivos para celebrar, pero sobre todo que Créame se ha convertido no solamente en institución que crea y co-empresas, sino también que crea mucho conocimiento. De hecho, hoy podríamos afirmar que en un porcentaje altísimo, las entidades en Colombia, trabajan en emprendimiento, tienen algún profesional que ha pasado por Créame. Y eso también es satisfactorio. Colciencias desde la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación está buscando una meta que nos hemos propuesto con el presidente y es básicamente llegar a la inversión del 1% en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Por medio de cinco estrategias, Colciencias está buscando llegar a esta meta. Tenemos estrategias de desarrollo tecnológico en la dirección, enfocadas a beneficios tributarios, tenemos el tema de pactos por la innovación, tenemos de igual manera transferencia de tecnología propia intelectual y básicamente el apoyo a empresas a nivel nacional en temas de innovación, formación en innovación. Empresas como Créame, Colciencias, son las empresas que está buscando para que apoyen en la región a estas empresas que están necesitando crecer. Tuve una gran experiencia con Créame en 1996 cuando por fortuna pude realizar mi práctica empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana con el equipo que iniciaba con el doctor Darío Montoya. Fue una experiencia inolvidable porque era la primera vez que en el país se generaba una estrategia de emprendimiento con esas características y poder haber acompañado algunos de los proyectos de base tecnológica de la región fortaleció mucho mi perfil como administrador. Inclusive influyó mucho en ese tiempo en el trabajo de grado que logramos presentar a nivel de pregrado y que obtuvo un reconocimiento importante en el exterior. Esa experiencia fue muy especial. Y ahora pues llevo ya cuatro años, creo, casi cuatro años, representando al director del SENA en la junta como miembro principal. Yo creo que en Medellín han venido dándose unas dinámicas empresariales y de innovación muy interesantes y ha constituido un ecosistema de emprendimiento alrededor o gracias a una política pública que lleva más de 12 años, que esperamos se continúe en estos próximos cuatro años de gobierno y que sigamos a través de las instituciones públicas y privadas desarrollándola, creciéndola y llevándola más allá de las fronteras de Colombia para internacionalizarnos y tener cada vez más empresarios en temas globales. Como ecosistema hemos venido creando una red de instituciones tanto públicas como privadas que trabajamos juntos por el emprendimiento y la innovación de la ciudad. Desde las instituciones de educación superior con sus consultorios de emprendimiento donde asesoran las ideas para convertirse en iniciativas empresariales pasando por el parque del emprendimiento, luego llegando a Créame donde también encuentran todo ese rango de servicios empresariales, de aceleración donde les ayudan en todos los temas de fortalecimiento. También los programas que tienen las diferentes instituciones como Inexmoda, los clusters para fortalecer además la competitividad y la productividad y obviamente nosotros en el rol de privados junto a la ANDI y otros actores que queremos y que impulsamos que el desarrollo empresarial en esta ciudad realmente se dé de la mejor manera y que cada vez más haya instituciones, más empleo, más ingresos y más desarrollo para la ciudad y para la región. Hablemos sobre emprendimiento pero sobre todo sobre esas entidades que lo hacen posible que están acompañando, que están permitiendo que haya una capacidad instalada para que ese emprendimiento se haga realidad. Hablemos específicamente de entidades como Créame. Bueno, Créame es un orgullo para la ciudad tener una entidad como esta 20 años al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía, hace parte y es uno de los grandes líderes de nuestro ecosistema de emprendimiento de la ciudad y pues en esta ocasión felicitarlos por esa gran labor que hacen para los emprendedores. Cuéntenos un poco sobre ese ecosistema, cómo ha venido creciendo y cómo en definitiva vemos un tema robusto para hacer ese acompañamiento ya desde una política pública y desde entidades que tienen una trayectoria, una credibilidad y un conocimiento como tal de ese acompañamiento al emprendedor. Bueno, hace más de 12 años, alrededor de 12 años, la ciudad, la Alcaldía de Medellín hizo una apuesta por fortalecer un ecosistema de emprendimiento y logró unas cosas muy positivas, logró articular el sistema público y privado y lograr entidades como Créame, como otras del ecosistema, la Academia se vincularan conformando ese gran ecosistema de emprendimiento. Eso ha permitido que Medellín sea reconocido a nivel internacional en materia de emprendimiento, pero también a que cada día nos queramos seguir reinventando y queramos seguir innovando para seguir avanzando en materia de desarrollo económico. Amplíenos un poco ese tema de política pública, cómo el gobierno le quiere apostar, cómo desde la Alcaldía se le quiere apostar a un tema de emprendimiento y cómo estamos viendo realmente un lineamiento incluso nacional en este tema. Sí, pues nuestra gran apuesta es generar oportunidades para la gente, generar empleos de calidad y para eso una de nuestras grandes estrategias es el emprendimiento. Entonces, acompañamos la estrategia, la política pública nacional, acompañamos decididamente con presupuestos de nuestro plan de desarrollo esa inversión en emprendimiento y logramos que programas desde la Alcaldía de Medellín se pongan en ejecución con aliados como Créame, pero también que instituciones y diferentes, digamos, toda la academia logre también empezar a incubar, empezar, entonces desde la incubación, la preincubación, la incubación, la consolidación, el alto impacto, cada uno con unos roles, eso es lo que definitivamente ha hecho que Medellín sea diferente y se caracterice en el mundo en emprendimiento. Este es Negocios.